¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Solos, alineaciones por la jornada 0-8 de la Liga MX Clausura 2024. Como es costumbre en el fútbol mexicano, si los mexiquenses son locales, el domingo al mediodía está ocupado por la actividad de los Escarlatas. Han tenido un buen inicio y no se ve como un reto mayúsculo el equipo que tienen delante, pero aquí dejamos la mejor información previa a través del respectivo pronóstico Toluca vs. Solos. Los Diablos Rojos están instalados en la pelea directa por los puestos directos a la liguilla, pues se instalan justo en el sitio del último boleto directo a los cuartos de final. Aunque eso no es garantía de nada, recibirán a unos Choloitzcuintles que simplemente no encuentran el rumbo en una temporada más. Parece triunfo sencillo para los locales, pero puede ser que los de Tijuana tengan alguna sorpresa preparada. La afición de los Escarlatas tiene ciertas razones para ilusionarse de que este puede ser un torneo importante. De nueva cuenta, la directiva les armó un buen plantel y tienen bases sólidas para pensar en trascender. Sin embargo, como siempre, están a la espera de que su saga sea lo suficientemente confiable. Y es que en estas primeras ocho fechas que ya disputaron, recibieron 11 goles. Eso indica que deben mejorar bastante ese tema, pues ha sido su talón de Aquiles en tiempos recientes. Como bien se sabe, lo importante es que lleguen de buena forma a la parte final y si es posible, ahorrarse el play-in quedando en los primeros seis puestos de la clasificatoria. Alineación probable de Toluca vs Solos Alineación probable de Toluca vs Solos Donde ver en vivo el partido Toluca vs Solos En México el tema de las transmisiones no funciona como en otras partes del mundo, pues cada equipo se arregla con una u otra compañía y el aficionado debe buscar los distintos canales de transmisión semana con semana. Y para este torneo la gente podrá ver los partidos de local de los Solos por la señal de Fox Sports, como ha sido en los últimos años. La respuesta sencilla es que los mexiquenses son los favoritos para llevarse el triunfo en lo inmediato. El contexto indica eso, pues han sido de los equipos medianamente buenos y enfrentarán a unos Solos que sinceramente no tienen pies ni cabeza. Aunque las sorpresas se pueden presentar, la estadística que condena a los de Tijuana es que buscarán su primera victoria del torneo, esto tras siete compromisos en este clausura 2024.